Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos. Bienvenidos a una sesión más de su asignatura. Entonces, vamos para el día de hoy. Viene un tema que es aquí bien particular, que es auditar a las personas, ¿no? Finalmente, digamos que es como parte de esos ejercicios que llevan a cabo las organizaciones. Bueno, las organizaciones, los responsables de grupos de trabajo y que de una u otra manera tendrán que verificar, validar, establecer algunos tipos de controles para poder de una u otra manera determinar ese concepto de auditar, ¿cierto? De auditar. Y bueno, específicamente es referente a lo que vamos a revisar o a mirar es, bueno, cómo se, una u otra manera, se hace ese proceso de auditoría al Departamento de Recursos Humanos, ¿cierto? Pero pues vamos a revisarlo desde un contexto general, ¿no? En una amplia perspectiva, ¿sí? Desde esos diferentes aspectos, para no sesgarnos, ¿no? Y entender que, pues, finalmente existen diferentes tipos de opciones para poder hacer ese proceso de, mejor dicho, colocarlo o entenderlo de mejor manera, ¿no? Ese concepto de auditoría. Bueno, muchachos, es indiscutible que para cualquier jefe de área o para cualquier organización que de una u otra manera tenga personal, ¿sí? Equipo de trabajo, colaboradores, pues, se hará necesario, pues, estar permanentemente haciendo ese proceso de supervisión, ¿no? Validar que se estén cumpliendo los objetivos del área o de la organización. Estar pendiente que las personas que estén trabajando en el desarrollo de esas diferentes actividades, si vamos a hablar de un área específica, pues, pues, estén cumpliendo con, claramente con cada uno de los lineamientos que se establecen allí, ¿no? No sé, si de pronto hablamos de un área operacional, si hablamos de un área de, en la cual exista algún tipo de riesgo, por mencionarlo, ¿cierto? Algo tipo de riesgo físico, en desarrollo a la utilización de máquinas, o, bueno, elementos, pues, que esas personas estén utilizando sus materiales adecuadamente, que se esté dando uso eficiente de esas diferentes herramientas, se esté dando uso eficiente del tiempo y demás aspectos, ¿no? Obviamente, esto ya digamos que tenemos que entender dos perspectivas en razón a, primero, el proceso de evolución que se estaba dando en relación a algunas alternativas en, en esa, en esa evolución de los mismos puestos de trabajo, ¿no? Estamos en una, en un proceso de desarrollo tecnológico, o, bueno, desarrollo industrial, mejor, que incorpora elementos tecnológicos, que es la que denominábamos o conocemos como la 4.0, ¿cierto? Y en ese sentido, pues, estaban dando algunos tipos de ejercicios y algunas organizaciones, estaban hablando de, digamos, la flexibilización de los empleos, ¿no? Flexibilización de horarios, de modelos y demás, y llegó pandemia y eso generó un proceso que aceleró definitivamente esa serie de perspectivas que se tenían en relación a esa condición de flexibilización. Y aún así, pues, indiscutiblemente, los, digamos que los líderes, los responsables de el cumplimiento de esas diferentes metas, pues, están pendientes también de que, pues, se generen esos, se cumplan con esas diferentes, digamos, metas o establecimientos de criterios orientados a el cumplimiento de esos propósitos organizacionales. Hoy en día, pues, obviamente vemos que está en relación, no sé si de pronto a muchos de ustedes les ocurra, pero vemos muy, vemos que muchas organizaciones aún no han vuelto a la presencialidad, ¿sí? Dentro de ese contexto, pues, vemos que se da el home office como esa alternativa y, pues, de una u otra manera ya somos, digamos, nos hemos convertido en colaboradores autónomos, ¿cierto? Y hemos, digamos que las organizaciones han tenido que orientar esa estrategia del empowerment hacia todos sus, hacia esos colaboradores que de una u otra manera están o en modelo de alternancia o bajo ese concepto de home office para poder, de una u otra manera, digamos, cumplir con sus diferentes, con sus diferentes actividades. Entonces, en ese sentido, vemos cómo la teoría, la teoría ha ido cambiando un poco en relación a esos procesos de supervisión. Obviamente, cuando son empresas de manufactura, donde sean procesos específicos, donde necesariamente se tiene que dar el concepto de la presencialidad, pues, seguirán las organizaciones manteniendo estos diferentes modelos de supervisión, supervisión directa y demás. Sin embargo, pues, aún así, aún así, además porque finalmente también debemos entender una perspectiva diferente en razón a esos procesos de supervisión, ¿cierto? Exacto. Como lo menciona, como lo tenemos en nuestra definición, ¿sí? De, de lo que corresponde a supervisar, ya ese concepto que, pues, venía, que, que nos acompaña por parte de Chavenato, es finalmente, es, es orientar esos nuevos contextos de liderazgo, ¿no? Ese es realmente el líder, el líder de organización, el líder de área, el responsable de, 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 de un grupo de personas, de un grupo de trabajo, pues, realmente debe acompañar, ¿no? ¿Cierto? Esos contextos han pasado, los procesos han, han ido cambiando, aunque, pues, digamos que a veces podemos encontrarnos que hay organizaciones que no han podido superar esa etapa de concepto de supervisión, ¿sí? Eh, les gusta tenerlos, eh, tener a los colaboradores ahí sentados, ¿cierto? Están sus ocho horas, eh, estar pendiente de qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, y, y me están llegando a las ocho y cinco, y, bueno, y todas esas series de situaciones. Habrán procesos, vuelvo y lo reitero, ¿no? Habrán, habrán, habrán organizaciones, habrán empresas que en razón a su actividad, ¿cierto? ¿Cierto? O áreas en razón a su actividad, pues, indiscutiblemente necesitamos que, eh, los colaboradores estén dentro de los tiempos y dentro de esa, eh, 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 digamos establecimientos de horarios y cumplimiento de esos, eh, de estos tiempos. Para el cumplimiento de ciertas actividades. No sé si es una línea de producción, eh, eh, si es un servicio de atención, de call center quizás, eh, 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 O cuando quizás de pronto áreas comerciales de una u otra manera necesitan o se establecen reuniones y atención específica al cliente. Bueno, ese tipo de servicios o de procesos que de una u otra manera indiscutiblemente tendrán que estar orientados hacia que el personal esté dispuesto en los tiempos establecidos en razón a esa oferta de valor. O en la consecución de esas dinámicas de nuestros procesos. Entonces, pues indiscutiblemente tendrá que ser así. Pero hoy en día encontramos que ya ciertas áreas funcionales de la organización de pronto están acompañando o tienen de pronto esa autonomía. Entonces ya uno está trabajando desde casa, ya sabe que se sienta a trabajar quizás a las 8, pero ya no tienes que de pronto si se está dando esa opción, pues ya no tienes que invertir tiempos para desplazarte de la casa a la oficina. Entonces, tiempos que de una u otra manera ya las personas se están decidiendo y están utilizándolo en otro tipo de actividades y mejorando quizás esa condición de vida. Y eso ha generado un impacto significativo para muchas organizaciones, para las personas. Vemos claramente que ha generado un impacto, vuelvo y lo reitero, en las personas y es un tema que es global. Ya de hecho vemos nuevos modelos en relación a esas doctrinas y a esas formas de llevar a cabo ese tipo de actividades y de participar dentro de esas diferentes actividades dentro de las organizaciones. Incluso ya hace parte de ese salario emocional, ¿no? Hablábamos hace algunos días de esas características, de esos salarios emocionales en los cuales las personas pues de pronto se orientaban en relación, o bueno, tenían las organizaciones, tenían como parte de estrategia de esos salarios emocionales, no sé, entregar bonos o dar la posibilidad de descansos o reducir de pronto jornadas de trabajo como parte de esas estrategias. Hoy en día, dentro de esos salarios emocionales está el hecho de que yo ya no tenga que ir a la oficina, ¿cierto? Si no me necesitan en la oficina, pues realmente ya no lo voy a, no, no, todo lo puedo hacer por internet y me puedo conectar desde cualquier lugar, desde cualquier lugar donde tenga conectividad, ¿cierto? Y en ese sentido, pues están esa serie de nuevas tendencias y nuevas formas en que se van dando esas relaciones entre las organizaciones, las empresas y los colaboradores, ¿no? Y la forma en que cambian esos modelos de supervisar. El mundo ha evolucionado de una manera significativa. Es más, muchas organizaciones lo han visto, han visto, han visto el home office y está, y estos nuevos modelos de trabajo con muy buenos ojos. Porque ya no tienen que utilizar, o mejor dicho, no van a tener que estar en unos espacios físicos, ¿sí? Vuelvo y lo reitero, dependiendo de el modelo de trabajo, del tipo de industria en la cual nos estemos desempeñando y demás, ¿no? Entonces, ya definitivamente ya no tendrán que arrendar muchas empresas, por lo menos aquí en Bogotá, ya conozco que definitivamente entregaron los locales, ¿no? Y ya no, vamos, las, nuestras, lo único que tienen abierto o van a dejar dispuesto son las, las, las oficinas de atención al público, no más. Y esos funcionarios de esas oficinas tendrán que estar estableciendo en un contexto de alternancia, igual de todas maneras, el tema de COVID no ha, no ha, no ha terminado, ¿no? No hemos superado todavía la etapa. Y bueno, ya hablamos de nuevos, de nuevos focos de contagio y bueno, se hablan de otra serie de situaciones y por lo tanto en razones, en razones derivadas de esa responsabilidad de salud pública, pues indiscutiblemente se, 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 se generan esas estrategias. Pero ya las estructuras y aquellas oficinas que tenían con arriendos super carísimos, pagando, pues unos gastos fijos, ¿sí? Entonces ya definitivamente ese tema desaparece y eso genera, pues un impacto positivo financieramente para las mismas organizaciones. Ya las organizaciones ya indiscutiblemente ya en los contratos de trabajo ya no se habla de el subsidio de transporte o el auxilio de transporte, sino de ese auxilio de, de, de telecomunicación, ¿cierto? Entonces, y es como, como esas serie de condiciones han ido cambiando y pues llegaron para quedarse, ¿no? O sea, ese proceso de evolución llegó y se dio, ¿cierto? Hace tres años atrás, ese home office era un concepto, digamos, revolucionario y eran pocas las organizaciones en el mundo que de una u otra manera planteaban como una posibilidad a, 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 a sus colaboradores. Hoy en día se convirtió en algo que definitivamente muchas empresas lo aplican y se volvió parte de su realidad, ¿cierto? Entonces eso ha hecho que cambie, que cambie, haya cambiado el mundo. Y en ese sentido, pues también esa perspectiva de supervisión, ¿no? Entonces, eh, en los, los equipos de trabajo quizás se han vuelto más autónomos, ¿sí? Eh, obviamente existen con, eh, digamos, esos grados de responsabilidad que se deben tener al cumplimiento de esos objetivos, de esas metas, ¿no? Pero ya ha cambiado el concepto, ¿no? Eh, a veces, eh, digamos, eh, aún, aún así existen todavía jefes que les gusta estar mirando que el personaje, que el colaborador esté a las ocho de la mañana ya trabajando y entonces quizás exige que se conecte a través de sus diferentes plataformas, eh, y demás, y que abra la cámara y que salude y, bueno, bueno, un poco de cosas ahí que, pues finalmente hacen parte también de sus protocolos y, pues, bueno, si está dentro de esas características o orientación que tengan las, las, las organizaciones, pues está bien, ¿cierto? Pero, pues, el mundo ha cambiado significativamente en ese aspecto. Desde otra perspectiva también, pues, eh, es tener, bueno, eh, tipos de negocios y de organizaciones en los cuales, pues, de una u otra manera se vuelve importante tener esa, esa posibilidad de tener esa información de esos colaboradores, eh, eh, en ese sentido para saber, bueno, qué, qué está pasando, ¿no? Cómo está evolucionando. Y en especial, pues, eh, digamos, se da más como en equipos comerciales, ¿cierto? Eh, en las que, de una u otra manera, pues, se hace, se hace necesario estar cumpliendo o evaluando cómo va nuestro cumplimiento de metas, cómo estamos dentro de esos, eh, planteamientos y, bueno, qué, qué, qué está pasando en esa cotidianidad y qué están haciendo, pues, finalmente los colaboradores para el cumplimiento de esos objetivos, eh, en cumplimientos de metas, ¿sí? También. Entonces, eh, se han dado diferentes tipos de dinámicas en esa, en esa perspectiva. Eh, habrán organizaciones que, eh, quizás de pronto traten de supervisar, eh, bueno, que, 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 que tengan varios subsistemas dentro de su organización y algunos subsistemas quizás de pronto no tengan la necesidad de tener esa, esa condición de estarlos revisando permanentemente, eh, porque, pues, finalmente se les da un poco más de, de libertad en ese, en ese desarrollo de sus actividades, ¿cierto? Entonces, hemos visto cómo ha cambiado en ese contexto, eh, bueno, desde esos diferentes puntos de vista, eh, la supervisión de los, de, por parte de los líderes y, y de las personas que, de una u otra manera, tienen personal, personal a cargo, eh, y en ese, en ese, permítame, en ese momento. Y en ese sentido, ¿sí? También, eh, eh, también ha cambiado, eh, las formas de comunicar por parte de las mismas empresas, ¿cierto? Eh, una, un aspecto que era supremamente, que es supremamente importante, eh, eh, es esa forma en que se, se maneja la comunicación, eh, eh, muchas organizaciones, eh, sobre todo cuando hablamos de empresas pymes, ¿no? De, de esas empresas pymes, eh, pequeñas, cuando son familiares, a veces esa comunicación no es tan fluida, ¿sí? No se lleva, pues, de mejor manera, eh, y quizás no, eh, además porque no se tienen, eh, establecidas dentro de las políticas mismas de la organización, ¿sí? Como parte de sus objetivos estratégicos, eh, tener una comunicación, no solamente comunicación asertiva, sino una comunicación que informe cada directriz que de pronto se pueda estar dando desde esos diferentes niveles de la organización, ¿sí? En, en, en esa, en ese, en esa, en esa perspectiva vertical, sino también de una u otra manera en esa orientación, en esa, en esa comunicación horizontal, ¿no? Entre mis pares, ¿sí? Y, eh, y por lo tanto, de una u otra manera, es importante que, eh, 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 si se, si bien es cierto, se están dando estas nuevas condiciones de home office y demás, eh, eh, o de trabajo remoto. Eh, eh, las tecnologías de la información y la comunicación cobran un papel supremamente importante en el desarrollo y el cumplimiento de estas diferentes estrategias de comunicación, ¿cierto? Hemos tenido que volvernos mucho más hábiles en esos aspectos y en esos diferentes elementos, o, bueno, no, en esos diferentes, no, en esas tecnologías, ¿sí? Más específicamente. Entonces, ya el tema, incluso podemos encontrar, podemos encontrar que ya hay, eh, una serie de normativas en relación a la disposición y uso del WhatsApp, ¿cierto? Que, eh, eh, donde, de, definitivamente el jefe, eh, digamos, porque se estaba dando mucho esa situación, eh, no en Colombia, sino en muchas partes del mundo, donde el jefe, eh, te escribía a las siete, siete y media de la noche, ¿sí? Eh, veja, eh, qué pasó con el informe, qué pasó con el reporte, tal, no sé qué, esto y lo otro, bueno, bueno, cosas de esa naturaleza, eh, y ya dentro de los mismos contratos que se establecen, eh, hoy en día, en razón a estas nuevas formas de, 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 de trabajo que se dan, eh, ya está normado, ¿no? Ya está establecido, ya el jefe no podrá escribir después de las cinco y media de la tarde, bueno, ya demás cosas, o, o no te podrán convocar a reuniones por fuera de esos diferentes horarios, ¿no? Y eso hace parte también de esa salud emocional de las personas, ¿no? Entonces también, eh, eh, digamos que, eh, los conceptos de seguridad y salud en el trabajo han cambiado también en esa dinámica, ¿no? Se han dado unas nuevas, eh, perspectivas y situaciones, eh, por ejemplo, eh, lo voy a decir, eh, eh, un accidente laboral, ¿cierto? El accidente laboral ocurría en la oficina porque la señorita, no sé, la secretaria se levantó y se torció el tobillo y, y tuvo su accidente laboral, ¿cierto? Hoy en día el accidente laboral ocurre, eh, en el baño de la casa de uno, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Eh, 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 y ya es un poco más complejo y más difícil para calificar por parte de las, eh, eh, administradoras de riesgos laborales, ¿sí? Eh, esas, eh, las características de la situación que se estaba dando para que existiera ese accidente laboral, ¿sí? Entonces, en ese sentido también, eh, ya las organizaciones, eh, emiten una serie de conceptos y directrices en relación a esas actividades que se pueden llevar a cabo o que se llevan a cabo en la casa, ¿sí? A partir de esa iniciativa de, bueno, de estas nuevas, de esta nueva realidad de home office. Entonces, eh, desde ese, desde esos diferentes elementos y desde esas diferentes características en las cuales indiscutiblemente las empresas tienen que emitir comunicaciones para, generando memorandos, eh, generando, eh, nuevas directivas, eh, estableciendo, bueno, eh, todos los, todas las dinámicas que se puedan dar en relación a los diferentes aspectos que se tengan que comunicar por parte de las empresas, ¿sí? Eh, es, es, es interesante lo que Chabenato nos dice en relación a lo que afirma Peter Drucker, ¿sí? En esas preguntas que de una u otra manera, eh, o, o te encuentres en calidad de líder o tengas un cargo estratégico dentro de la organización, es importante que atiendas o, o te hagas esos, 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 esos cuestionamientos que, 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 que tenemos en la diapositiva, ¿no? ¿Qué, qué, qué es lo que yo desde, 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 desde mi, desde, desde, desde las funciones de mi trabajo, desde las responsabilidades que tengo en, en, en el desempeño de mi labor, ¿qué información necesito para mi trabajo? ¿Qué necesito para yo ser funcional y ser totalmente eficiente, efectivo y cumplir con, eh, las diferentes, eh, metas o objetivos que se me estén trazando para el cumplimiento de, eh, de, de, de mi labor, ¿cierto? ¿Y quién me tiene que entregar esa información? ¿Quién, quién me tiene que entregar ese insumo? ¿Cierto? ¿Sí? Eh, 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 bajo qué características, o sea, eh, en cuá, eh, con qué grado de oportunidad me tienen que entregar esa información y, pues, de una u otra manera, eh, realmente cómo necesito esa información, ¿no? Eh, creo que hoy en día, a partir de estas nuevas, eh, digamos, por lo regular, eh, 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 bueno, no, 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 no por lo regular, sino que antes de que llegara pandemia y se dieran estas nuevas situaciones o estas nuevas, o esta nueva realidad, pues, por lo regular siempre, pues, eh, digamos que el, 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 la, la, el correo electrónico o el correo electrónico institucional o, 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 bueno, eh, se convertía en un elemento fundamental para poder, de una u otra manera, generar comunicaciones, ¿no? El WhatsApp también, eh, bueno, y otras plataformas que quizás estuvieran utilizando de, 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 de esa, eh, óptica de la utilización de los teléfonos inteligentes, ¿cierto? El resto de comunicaciones se podían tener puestas en un tablero o, o en unas, eh, ¿cómo se llamaban estos? Eh, eh, bueno, eh, información, eh, puesta allá para que, donde pasaba todo el mundo, todos los colaboradores, ahí estuviera, eh, visualizada correctamente y, pues, permitiera a, a los, todas las personas, a todos los colaboradores de la organización visualizar y ver y, y encontrar en ese tablero toda la información que, que, que está, que estaba, eh, de una u otra manera tratando de orientar ciertas directrices o ciertas directivas. Eh, hoy en día, pues, si ya no, si estamos en contexto de alternancia ya no, pues, pues, finalmente se convierte en un elemento vital el correo electrónico institucional, ¿cierto? O el WhatsApp, el WhatsApp institucional. Eh, pero, pues, finalmente prima el concepto. Vuelvo y lo reitero, hay una serie de normativas en relación al uso de esas plataformas, eh, a través de los teléfonos inteligentes. Entonces, se convierte el correo electrónico en un elemento fundamental para, eh, de una u otra manera, eh, generar esos reportes de información, ¿cierto? Eh, la segunda pregunta que, eh, de acuerdo a Chevenato, eh, y que de acuerdo a lo que nos menciona Peter Drucker, es que, ¿cuál es la información que yo debo generar en relación a mi actividad, ¿no? Y a quién se la debo generar, ¿cierto? Y cómo, ¿cierto? Y lo mismo, en qué tiempo, bajo qué gran tiempo, bajo qué concepto de oportunidad se la debo generar. Eh, y esos diferentes elementos, eh, que componen esa, eh, esa, la calidad de la información, ¿no? Eh, allí hay otros aspectos, ¿no? Quizás de pronto estamos mencionando, eh, en relación, como de manera muy general, ¿no? Pero también debemos entender que la información tiene, eh, una serie de canales, ¿sí? Eh, tiene una serie de cualidades, calidades, ¿sí? Eh, receptores, y bueno, y demás. Eh, y en ese sentido también, eh, eso ha generado que las organizaciones, eh, de una u otra manera, o bueno, los colaboradores, los, los colaboradores, eh, generen, eh, como esa, esos grados de estandarización en la forma en que se debe entregar esa información, ¿cierto? Entonces, hoy día podemos encontrar, eh, que a, a, además de las plataformas tradicionales que, 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 que se utilizaban, va por esos modelos presenciales, pues hoy en día, eh, a partir de esa, eh, eh, modelos alternos o de no presencialidad, eh, se han generado unas nuevas plataformas y softwares que facilitan la, eh, generación de esa información, ¿cierto? No solamente a través de los correos electrónicos, sino también de esas plataformas que, eh, eh, se constituyen en elementos, eh, o bueno, no, en herramientas importantes para la configuración y la entrega y estandarización de esa información, ¿cierto? Entonces, eh, ya, eh, 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 y pues bueno, menos mal que estamos en estas nuevo, en, eh, bajo ese nuevo concepto de esta 4.0, eh, donde definitivamente el desarrollo tecnológico está así, ¿sí? Es, eh, 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 y está dispuesto y en el mercado se pueden encontrar, eh, múltiples aplicaciones, softwares que, eh, de, eh, facilitan y pueden ayudar a potencializar de una u otra manera esas, esa serie de situaciones. Ya desde la perspectiva, ojo, ya desde la perspectiva de lo que corresponde al talento humano o al, o al desarrollo del talento humano, eh, pues de una u otra manera se comienzan a generar, eh, ese, eh, 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 digamos, muchos registros, ¿sí? Porque nosotros hemos venido hablando, eh, de esas diferentes fases o procesos que se dan en ese, en, eh, precisamente, eh, en la gestión del talento humano, ¿sí? Que es el propósito de, de la identificación de nuestro curso, ¿cierto? Y poco, y digamos que en ese sentido hemos venido hablando algunas, de algunas otras, de alguna u otra manera en algunos elementos que están puestos en, en nuestra gráfica, que se, que, que, que para Chavenato los denomina bases de datos, ¿sí? Eh, y pues claro, indiscutiblemente, eh, si, 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 si se tenían plataformas de información, plataformas o softwares especializados para talento humano, que de una u otra manera, eh, eh, ayudaban precisamente a la administración de esos diferentes, o a la gestión del talento humano dentro de esas mismas organizaciones, pues hoy en día, pues con mayor razón, ¿cierto? Es indiscutible. Y de, de, en ese sentido, todas esas bases de datos, o, o, bueno, eh, se deben consolidar, o consolidan, eh, un, un grado, eh, 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 de registros individuales que finalmente se convierten en información. Entonces, vamos a entender estos diferentes procesos, vamos a, bueno, los vamos, los estamos viendo como un proceso, de hecho, ¿cierto? Donde hay unas entradas, ¿sí? Hay, eh, una serie de, eh, actividades, ¿sí? Que se, se desarrollan en relación a, a, al diferente, a los diferentes procesos, la caja negra, que se llama por ahí, que se le denomina en contextos clásicos, y las salidas como parte de un resultado, eh, en relación a esas diferentes actividades que se dan, ¿cierto? Y allí podemos encontrar una, eh, digamos, eh, un sinnúmero de datos en relación a la manera en que se gestiona el talento humano, ¿no? Y las capacidades que pueda llegar a tener la misma organización para, digamos, mantener, eh, esas, eh, esos diferentes procesos, o esas, eh, eh, digamos, registros de información, ¿no? De qué manera los lleva, los lleva a cabo, eh, bueno, también dependerá del tamaño de la misma empresa, de la misma, de la misma organización, el grado de complejidad que se dé en esas, eh, digamos, procesos, eh, dentro de la misma organización. Hablábamos quizás, eh, hablábamos algunas clases, eh, de que hay organizaciones que definitivamente la rotación de personal es inmensa, ¿no? Y por lo tanto, eh, eso implica que, que se tengan que llevar a cabo una serie de procesos, y, eh, se perdieron porque a los tres, cuatro meses el colaborador, el funcionario se fue, ¿cierto? Eh, y volvemos otra vez a reiniciar el ciclo, a hacer el proceso de contratación, de la, la, la y demás, y hasta el, hasta la, la, hasta el proceso de desvinculación. Y en ese sentido, digamos que, eh, 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 bueno, eh, digamos que ese es el caso de las organizaciones que tienen alto grado de rotación de personal. Las otras organizaciones, quizás que de pronto sean, quizás, normales o demás, pues, permiten de una u otra manera tener, al, al, al tener estas bases de datos, o, o, o manejar adecuadamente toda la información que corresponde, eh, a esa gestión del talento humano dentro de la misma empresa, pues, permite tener, eh, la facilidad de realizar consultas, ¿sí? Eh, saber cuáles son como esos diferentes elementos, eh, eh, que se puedan dar en relación a, 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 a esas características de esos mismos sistemas de información y la facilidad que le permita a los directivos, eh, tener como la información en tiempo real para poder establecer, eh, una serie de, eh, de, de, o tener que tomar decisiones en razón a, 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 a ciertos, a, a, a ciertos aspectos en la gestión de la administración, precisamente ese talento humano. Entonces, en ese sentido, palabras más, palabras menos, es que si tenemos un sistema de gestión de clientes, de administración de clientes, donde tenemos, eh, su nombre, dirección, teléfono, eh, tenemos datos estadísticos, tenemos, tenemos un dashboard que nos muestra, eh, cuál es la tendencia de compra, cuáles han sido, cómo paga, eh, 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 cuál es el producto que más consume, la, bueno, toda esa serie de aspectos que se puedan dar en, a partir de esa plataforma de esos, eh, de esos softwares que nos administran el cliente. Pues también, de igual manera, las organizaciones, eh, modernas requieren tener softwares que hagan esa administración del talento humano, ¿cierto? Y que bajo esos mismos criterios, pues, nos permitan hacer, tener esa información, eh, de primera mano, ¿no? Eh, eh, el nombre completo, la fecha que, eh, inició a trabajar con, con la organización, eh, eh, quizás los posibles ascensos, eh, bueno, y demás elementos, eh, o, o toda esa información que quizás de pronto podamos encontrar en relación a ese, a ese, a ese colaborador, ¿sí? Entonces, ah, bueno, miren lo que nos muestra la diapositiva, eh, esos diferentes, eh, cuestionamientos que están allí, pues, se pueden convertir, eh, en criterios de, eh, de revisión dentro de ese dashboard, o ese, eh, ese tablero que, que nos pueda, eh, entregar diferentes aspectos en relación a ese conocimiento de ese colaborador, ¿cierto? Eh, y eso de una u otra manera también genera, eh, digamos, eh, la facilidad en la, lo mencionaba, la facilidad en la toma de decisiones por parte de los gerentes, de los líderes para promover, trasladar, eh, eh, identificar características, eh, mismas de comportamiento de, de un mismo colaborador, porque podemos tener los, los llamados de atención, eh, las felicitaciones que quizás se le hayan dado, ¿no? Los premios que quizás haya recibido, eh, bueno, todos esos aspectos que me permitan, que le permitan a un líder, ¿sí? O a un jefe, a un gerente, identificar claramente, eh, las, las características de, de, de ese colaborador, ¿no? Hay algo que es, hay, hay algo que es fundamental hoy para las organizaciones y para las empresas, y es que en relación a esas mismas dinámicas que se están dando de, eh, de crecimiento y de transformación en los nuevos mercados, que hacen que también las organizaciones en esa, precisamente, en esa, en esas, en ese crecimiento y en esa transformación de los mercados replique también para las organizaciones, porque las organizaciones tienen que irse adaptando en la medida que van evolucionando, eh, esas dinámicas de mercado. Y eso implica que, de una u otra manera, eh, las empresas traten de tener siempre los mejores perfiles para desempeñarse, eh, dentro de las organizaciones. ¿Sí? Eso es clarísimo. Esa, esa, esa es la, definitivamente es la tendencia, ¿sí? Y eso, eh, se va a convertir, ¿no? Pues se ha convertido en un elemento que, eh, eh, genera, bueno, quizás me voy a salir un poquitico de, 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 del tema, ¿no? Pero, pero genera ciertos grados de discriminación, quizás, en algunos momentos, ¿no? Si las personas, eh, si, si son empresas que, eh, requieren, eh, en ese mismo proceso de evolución, de crecimiento, que vayan teniendo, de especialización, de madurez que van teniendo en el tiempo las empresas, eh, pues naturalmente, y va, eso va implicando que se requieran unos perfiles especiales, diferentes, diferentes, eh, de formación, ¿sí? Con características, eh, eh, diferentes a las que se podrían encontrar en el promedio, ¿no? De las personas. Y eso, de una u otra manera, comienza a, eh, generar que se genere, que, que se establezcan procesos de selección un poco más complejos, ¿sí? Y la vinculación de las personas a esas, a esas, a esas nuevas necesidades de las empresas, pues genera, se genera, también genera, como esa, como una, como una serie de categorizaciones ahí muy especiales, ¿no? Todos tenemos que estar, digamos, en esa, como en esa sintonía, estar preparando, preparándonos o actualizándonos, o bueno, eso obliga a que las personas se tengan que estar preparando, actualizándose permanentemente, eh, ir especializándose en diferentes elementos o aspectos en razón a su área de conocimiento, ¿sí? Y pues que de una u otra manera, eh, genere, ese desarrollo, eh, en las mismas personas. Y en ese mismo sentido, ¿sí? Para seguir y cerrar ya un poquitico, eh, este, este concepto de, eh, tener la información y, o, o bueno, tener la, la, la manera de administrar la información de nuestros colaboradores, es que entra un nuevo concepto dentro de las mismas empresas, ¿sí? Y es la gestión del conocimiento. Por eso, eh, por eso hablo de esos nuevos perfiles, de esas nuevos, de, 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 de esa, de esa serie de necesidades que se van dando para las organizaciones, contratar personas que, de una u otra manera, tengan cierto grado de experiencia, ¿sí? Habrán, habrán organizaciones que, eh, de pronto tendrán la posibilidad de entender, eh, lo hablábamos también en otra clase, ¿no? Hay, hay, hay temas de cambio generacional y eso es indiscutible, ¿cierto? Eh, se tiene la percepción, se tiene la falsa percepción, no sé qué pasó, eh, y hay, y digamos que en la teoría podemos encontrar también esa serie de, de, de aspectos, eh, que las personas ya después de cierto grado de edad, de cierta edad, ya se vuelven tercas, no quieren aprender, eh, no son generadores de innovación, ¿sí? Eh, eh, y se comienzan a convertir en un concepto de colaboradores, eh, que, eh, 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 lo veíamos en la clase anterior, esos colaboradores problemáticos. No sé por qué se tiene esa percepción hoy en día, eh, eh, las empresas tratan de, de buscar hoy en día personas que tengan, eh, ciertas, eh, capacidades, ¿cierto? Desarrollo de habilidades blandas, es indiscutible, o sea, eso, esto es un tema que hay que trabajar de manera personal y que, eh, finalmente, eh, hace parte de, quizás del 40% de, de la evaluación, eh, de contratación de una persona en una organización. Eh, sus habilidades duras también, esa, esa, esa cualificación que tenga en el conocimiento de esos procesos, eh, de ciertos grados de experiencia que pueda llegar a tener y demás, ¿sí? Y, pues, precisamente, a partir de esos elementos de, eh, grados de experiencia y de esa combinación de habilidades duras, eh, pues, finalmente, se llega al concepto de esa gestión del conocimiento, ¿sí? Que hoy en día las empresas valoran mucho. Las empresas, eh, 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 tratan de buscar personas, eh, que tenga, o contratar personas que hayan tenido experiencias específicas sobre ciertos, eh, digamos, procesos de su misma organización para, para, para precisamente ahorrarse tiempos de formación, de capacitación, eh, y, y, y quizás de pronto en vez de invertir presupuestos para formación y capacitación, pues, reconocer un poco, eh, financieramente, eh, o trasladar esos gastos o esos costos en salarios, eh, pues, mejores, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, permítame, ah, no hemos acabado acá con, con nuestro tema, entonces volvemos. Ok. Entonces, eh, es, eh, eh, y comienza este tema de ese, de ese capital intelectual a ser un aspecto supremamente importante para las organizaciones. Eh, pero también existe un asunto allí bien particular en relación a ese capital intelectual que es, eh, bueno, eh, como, eh, como, 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 si es un capital. Porque, bueno, yo al trabajador lo tengo, eh, yo, como, como parte de ese recurso, yo lo puedo, yo puedo, yo puedo medir, eh, a ese trabajador desde diferentes perspectivas financieras o contables, ¿cierto? Entonces, sé cuánto me cuesta su salario, sé cuánto me cuestan sus fiscales, sus parafiscales, ¿cierto? Y, digamos, esos diferentes, eh, adicionales que yo como organización le pueda dar. Pero ese conocimiento, ¿cómo se mide? ¿Sí? Eh, hay algunos modelos, ¿no? Muchas organizaciones, digamos, en la década de los 90, cuando se comenzó a hablar de ese tema específicamente de, de, de lo que correspondía a ese capital intelectual o a esa gestión del conocimiento, surgieron una serie de, de modelos allí, y, supramente interesantes, eh, y, bueno, no sé, habrán como unos 50, 80 modelos que, que tratan de medir claramente, eh, eh, ese, ese capital intelectual. Y, eh, digamos que uno de los más conocidos es el modelo Scandia, ¿cierto? El modelo Scandia de gestión del conocimiento, donde mide, pues, claramente, eh, las perspectivas financieras, mide las características, o, bueno, los enfoques en el cliente, los enfoques bajo ese contexto humano de las personas, eh, el enfoque en los mismos procesos, eh, y ellos le llaman, eh, proceso de renovación, ¿cierto? Eh, y, eh, cuando hablamos de ese proceso de renovación, es la incorporación de procesos de innovación, de aprendizaje, en esa relación entre las personas, y esa, y esa capacidad de poder crear, ¿no? De, 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 de desarrollar, eh, los diferentes, eh, bueno, cumplir con esas actividades, ¿sí? Eh, pero al mismo tiempo de poder generar la innovación y poderle, poder crear y modificar, eh, eh, bien sea procesos, productos, eh, bueno, cualquier aspecto que sea susceptible de poder ser, de, de, de poder ser, y no, de que sea susceptible de incorporar la innovación o tecnología dentro de la organización. Está el modelo Intellectus también. Bueno, hay varios, digamos que son como más conocidos y demás. El hecho es que finalmente también esos diferentes elementos también deben ser, deben ser consignados y establecidos dentro de esos diferentes sistemas de, 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 de información, eh, que, que tengan, eh, los, las áreas de recursos humanos, ¿no? Se, se convierte en un aspecto, pues, importante en el desarrollo y también en la, en la, en la consecución de esa, de esa contabilización o ese registro de esos diferentes aspectos, eh, que se puedan, andar en relación, eh, a, 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 a ese talento humano, ¿no? En ese sentido, pues, también, eh, las, eh, digamos, aquí están los diferentes procesos que hemos visto en el, en el desarrollo de nuestra, de nuestro curso hasta el día de hoy, ¿no? Y, 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 y en ese sentido, cuando nosotros hablábamos, eh, del proceso administrativo, ¿sí? Eh, hablábamos de, de, de planeación, dirección, ejecución y control, ¿no? ¿Sí? Es clarísimo, no se nos puede olvidar nunca. Esa es la, esa es la base de nuestro sustento financiero, ¿cierto? O sea, de nuestro trabajo. Eh, y, digamos que, eh, el señor Chávez Nato propone, pues, una serie de indicadores, ¿no? Digamos que como los más, digamos, los más evidentes, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Los más evidentes para, eh, precisamente, pues, tenemos que controlar, ¿no? Como parte de ese, de ese, de ese ejercicio, eh, además de lo que nos compete, ¿no? Tenemos que supervisar, ¿sí? Controlar. Y dentro de esos diferentes procesos que hemos visto a lo largo de las, estas diferentes semanas, pues, digamos que no hemos hablado de esos indicadores, o si hemos, si hemos hablado, hemos tocado algunos. Dentro de esos, pues, están acá. Algunos pueden ser eso, pueden, pueden ser más, ¿cierto? Eso ya dependerá de la organización, ¿no? Vuelvo y lo reitero, el señor Chávez Nato nos propone como los más evidentes. Pero, pues, eso ya dependerá de cada organización, de la forma en que evalúe y de la estructura que tenga la organización para poder llevar y desempeñar o gestionar ese talento humano, ¿no? ¿No? ¿Qué tan grande pueda ser el área? ¿Qué, qué, qué, qué tan fácil, la facilidad que tenga para poder tener un, un, un software que acompañe esas diferentes etapas o esos diferentes procesos y que los pueda ir integrando, ¿no? Estos son procesos totalmente, digamos, si hacen parte de la gestión del talento humano, ¿cierto? No sé, no conozco ningún software que implemente todos estos aspectos, ¿no? Habrán, de pronto, el proceso de incorporar las personas, pero no sé hasta qué punto realmente, realmente no lo conozco. No conozco un software que sea totalmente completo en ese aspecto. Y que me permita, pues, generar una serie de informes en ese, desde esta perspectiva. Entonces, allí vienen, digamos, unos elementos importantes, que es que si existen uno, dos, tres softwares, desde esa, que me permitan tener o me permitan consignar una serie de datos y que me generen una información, pues, que de una u otra manera se puedan integrar, ¿sí? Y que, además de poder integrarlos, digamos, puedan armonizar la información, es decir, estandarizarla, ¿sí? Que esa información quede exactamente estandarizada para poder hacer esas diferentes consultas por parte de quienes, pues, de los responsables de esos diferentes procesos o esas diferentes tareas, ¿cierto? Softwares que sí, de una u otra manera, por ejemplo, cuando estamos hablando de esos, de esas aplicaciones que me generan, que en las cuales ya puedo detener o conservar o hacer consulta de información, inclusive para los mismos colaboradores, ¿no? Entonces, ya podemos mirar nuestro comprobante de nómina, ya no necesidad de que me lo envíen, ya yo todo lo bajo a través de la plataforma, ya sé claramente, quizás de pronto se hacen desde esa perspectiva, bueno, que le permiten la consulta a los colaboradores en ciertos elementos y en ciertos aspectos, pero también a los líderes, a los gerentes, también les permite identificar claramente cuándo van a ser las vacaciones de esas personas, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, más o menos hacer una revisión de cómo va a ser, no sé, si tengo un área estratégica, un área neurálgica, quizás saber cuándo van a salir y en qué momento van a salir esas personas. Bueno, que me permite, permita hacer la consulta de múltiples aspectos en relación a esos, a las actividades que se llevan a cabo o las relaciones que tengan con las mismas organizaciones, ¿no? Permítame, que me permita revisar, por ejemplo, cuántas veces se le han llamado la atención a fulanito durante todos los 10 años que lleva trabajando con nosotros, ¿no? Bueno, es poder, es poder entender y tener esa información de primera mano para poder tomar decisiones, ¿sí? O sea, volvimos otra vez a la primera diapositiva, ¿cierto? Es tener la posibilidad de tener todos esos datos de primera mano para yo poder de una u otra manera entender esos, o conocer claramente esos aspectos en relación a esas funciones de ese personal. En ese sentido, ¿qué es el propósito de nuestra clase? Bueno, ¿qué es realmente lo que vamos a auditar, no? ¿Qué es lo que realmente le vamos a medir o a evaluar al área, no? Al área de gestión de talento humano. Entonces, en ese sentido, pues, allí lo más importante es cómo poder hacer esa revisión en su conjunto. Y cada auditoría, pues, tendrá una razón o un objetivo específico a cumplir. Yo no sé si ustedes de pronto recuerdan, por allá surgió ese concepto de auditorías hace muchos años y era, digamos que eso era, correspondía más como a un proceso contable, ¿no? Entonces, la auditoría era solamente, se orientaba específicamente a las labores financieras de la organización y a la forma en que se hacían los registros y, bueno, los diferentes aspectos y procedimientos en relación desde esa perspectiva contable. Con el tiempo fueron evolucionando los procesos, pues, claro, porque finalmente se fueron generando unos nuevos modelos de desarrollo organizacional, se fueron generando también desarrollos en los mismos sistemas de gestión. Y, por lo tanto, dentro de las diferentes actividades o en el lenguaje, desde esa perspectiva industrial, ¿sí? Desde la perspectiva de la ingeniería industrial, pues, se comenzaban a establecer a partir de esos modelos de gestión el concepto o se incorporó el concepto de auditoría, ¿no? Auditar ciertas fases de los procesos para garantizar que existieran esos componentes de calidad o componentes de ciclo PHVA, ¿sí? Ciclo DEMIN y otros aspectos relacionados precisamente en base a esos sistemas de gestión, ¿cierto? Y poco a poco, pues, digamos que se fueron generando otros, se fueron integrando diferentes áreas de la organización desde, vuelvo y lo reitero, desde la perspectiva contable, pasando por los sistemas de gestión, áreas funcionales, técnicas, financieras, gestión empresarial, también de pronto, ah, bueno, hoy en día, después de la incorporación de los sistemas informáticos, auditoría a los sistemas, ¿sí? Y, pues, naturalmente al talento humano, al recurso humano. Y más al área de talento humano, ¿cierto? Más hacia ese concepto. Y entender que... Un momento. Y entender desde esas características, desde esos elementos o esos fundamentos base con los que se va generando, se van dando esos elementos de auditoría, pues también, eh, contextos de, en ese mismo grado de rigurosidad en relación a las actividades que se llevan dentro de las áreas que gestionan o responsables de la, del talento humano. Entonces, eh, se dan, eh, lo mismo, los mismos criterios, ¿no? Eh, pueden ser auditorías internas, o bueno, los que realicen las auditorías, pueden ser empresas internas, o personas internas, o externas, ¿sí? Y tiene que ser alguien especializado, indiscutiblemente, eh, y que, pues, de una u otra manera, eh, esas auditorías cumplan con una serie de objetivos, ¿sí? Eh, establecidos, pues, por la misma, por la misma, por la misma gerencia, o, 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 o que deriven en razón a esa misma experticia que puede entregar ese, ese personal, ese personaje especialista, o ese auditor. Entonces, eh, cuando hablamos de esos, de, de esas, de, de esos procesos de auditoría, pues también debemos, digamos que la forma tradicional es, eh, identificar, ¿sí? Hacer, hacer, hacer una identificación de situaciones buenas o malas, ¿sí? Por si, eh, hechos o anomalías, o situaciones que hagan parte, o que se, que se, que se componen, o establecen, o están dentro de las mismas directrices o normativas de la organización, o aquellos elementos que, de pronto, no se están cumpliendo a cabalidad y que, de una u otra manera, se pueden llegar a convertir en riesgo, ¿no? Para la misma organización. Eh, riesgo desde diferentes perspectivas. Bueno, riesgo. Y, Chave Nato, Chave Nato, pues, realmente, eh, propone, eh, un concepto mucho más, eh, digamos, eh, evolucionado en ese aspecto. Porque el, el, el concepto tradicional es identificar, hacer el establecimiento de aquellos elementos que están llevándose bajo la normativa, ¿cierto? Y que están cumpliéndose a cabalidad y hacer la identificación de aquellos elementos que están mal o que son susceptibles a mejorar o a corregir y hacer el informe y, posteriormente, hacer la intervención para, eh, resolver esas diferentes situaciones. ¿Eh? Potencializar aquello que sea susceptible de mejorar y corregir aquellos aspectos que, de una u otra manera, se están haciendo mal o, 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 bueno, o que, de una u otra manera, eh, generan algún tipo de riesgo para la organización. Eh, ya las, ya otros temas de decisiones de carácter administrativo en relación a, eh, la identificación de situaciones que no sea, que sean anómalas, eh, y en comportamientos por parte de los colaboradores, pues, bueno, ya tendrán unos temas ahí de carácter administrativo en razón a su manual de procedimientos o reglamento interno de trabajo y demás aspectos. Chavo de Nato es un poco más propositivo en esa dinámica, ¿no? Eh, en el sentido de que, pues, finalmente se está perdiendo, se, se pierde tiempo valioso. Eh, a partir de la, del concepto de hacer ese diagnóstico, eh, hacer ese diagnóstico para después, eh, entregar un informe y después hacer un proceso de intervención, ¿sí? Entonces, eh, quizás, eh, quizás, de pronto, eh, en ese sentido, eh, pues, las organizaciones pierden, eh, además de tiempo, la posibilidad de, eh, generar razones de oportunidad para hacer esas definitivas correcciones, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, eh, ¿cómo se van dando, eh, esas diferentes dinámicas? Bueno, aquí se me estaba olvidando estos dos, se me estaba olvidando esta, esta diapositiva, ¿cierto? En razón a que, eh, están esas, eh, eh, auditorías desde esa, desde esa perspectiva, eh, o voluntaria, o obligatoria, o dos, como parte de esas características, como que, que son esas auditorías que se hacen, o voluntarias, o que se hacen parte, o que son obligatorias, en razón a la disposición y precisamente el establecimiento de esos objetivos estratégicos, ¿no? Y, eh, si son internas o externas. Entonces, en ese sentido, pues, bueno, eh, de pronto se me había olvidado mencionarles, o hacer aclaración a, a ese aspecto, eh, ya que, pues, de pronto muchas organizaciones no, no ven el concepto de la auditoría como un aspecto relevante para el cumplimiento de esos diferentes objetivos, ¿cierto? Eh, se basan, eh, específicamente en, eh, cierto, en la ejecución de ciertos cuadros de manto, ¿no? O cuadros de control, en los cuales, de una u otra manera, son cuadros de control. Entonces, se, se establecen esos diferentes aspectos que son relevantes, o fases importantes, o perspectivas que son importantes para la organización, y por lo tanto, eh, realizar, eh, se hace un, una permanente, una permanente, una permanente, eh, revisión de esos diferentes aspectos por parte de la alta gerencia, y no habría necesidad de llevar a cabo esas auditorías, ¿cierto? Pero cuando organizaciones no, no, no tienen, eh, eh, incorporado dentro de sus modelos administrativos, quizás estos cuadros de control. Eh, pues, si se hace importante, eh, hacer, eh, llevar a cabo, este, eh, estas estrategias, o llevar a cabo estas auditorías, ¿no? Entonces, eh, ya dependerá de los modelos administrativos y de la forma en que, eh, cada organización, ¿sí? La estructura de la misma organización, eh, el tamaño de la misma, eh, la, los recursos que se tengan dispuestos, la perspectiva estratégica que se tenga dispuesta, eh, para llevar a cabo, eh, estos procesos de auditoría o no. Bueno, y, eh, en ese sentido, eh, pues, eh, establecer, pues, realmente ese, ese grado de importancia, ¿no? Cada organización, vuelvo y lo reitero, eso depende del tamaño de la organización, eh, eh, habrán gerentes o responsables de área o líderes de área que, de una u otra manera, eh, están como muy pendientes de esas diferentes características y quizás de pronto puedan llegar a tener, eh, esos, eh, esos ejercicios o desarrollen, eh, claramente, esos, esos diferentes ejercicios, ¿cierto? y hagan las mediciones de aquellos aspectos que puedan ser importantes, neurálgicos, ¿sí? Eh, eh, o procesos clave, ¿sí? Dentro del desarrollo de, eh, de, 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 de sus, eh, de sus actividades dentro de sus áreas, ¿no? Entonces, también, vuelvo y lo reitero, eso va, eso depende también del tamaño y de la forma, de, del, del tipo, inclusive hasta en la misma industria en la que se desenvuelva la, la organización, ¿no? Entonces, cuando le hacemos o cuando se habla de esa, de esa, específicamente de esa auditoría a, a, al, al área de, encargada de la gestión del talento humano, pues, de una u otra manera, permite establecer o, 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 o develar, de pronto, alguna serie de situaciones que se puedan dar en ese, en ese, en el, en el, en el, en los diferentes aspectos o procesos que se llevan a cabo. No sé, quizás de pronto, eh, 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 se puedan identificar, eh, elementos que se están pasando de alto en razón a esas necesidades de reclutamiento de personal, eh, que necesita la organización. ¿Cuál es el que hace un momento hablábamos de esas necesidades y esa gestión del conocimiento de las empresas? Eh, y que de una u otra manera a veces necesitan reclutar personas que tengan cierto grado de experiencia específica, eh, en relación a ciertos cargos. Eh, y quizás de pronto no se está cumpliendo con esa directriz. Quizás de pronto en los procesos de promoción de las, de las personas, ¿sí? De, quizás de pronto podemos encontrar situaciones en las cuales, eh, si hace, si, si, si dentro de las políticas de la organización está, eh, 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 hacer plan carrera, ¿sí? Por parte de los colaboradores, eh, y el área no está llevando a cabo, eh, no está cumpliendo a cabalidad con esos, con esas directrices, ¿cierto? Entonces, eh, eh, está haciendo, es más bien, eh, generando procesos de contratación externa y no generando promoción de, de, del personal dentro de la misma organización. Que también es un elemento importante dentro del proceso, dentro de la gestión del conocimiento de las organizaciones, ¿sí? Eh, tener a una persona que se está formando, ¿cierto? Que ha, digamos, ha, ha ido ascendiendo poco a poco dentro de la misma empresa, no sé, llegó de mensajero quizás, ¿cierto? Y con el tiempo, o de recepcionista, y con el tiempo ha ido ocupando cargos en diferentes áreas porque se ha ido formando, ¿sí? Pues cuando me refiero formando, es que se ha ido educando, ¿sí? Entonces, ha hecho sus, eh, tiene su, su, su cartón de técnico, su cartón de tecnólogo, tiene su cartón de profesional, ya tiene su cartón de, de especialista, y con el tiempo ha ido desempeñándose en diferentes cargos, en diferentes áreas, pues naturalmente es un conocimiento que es valioso para las organizaciones, ¿cierto? Ese es el perfil ideal, ¿no? Ese es el perfil, porque además de, eh, ir teniendo ese proceso de formación formal, eh, también ha tenido proceso de formación al interior de la organización, ¿cierto? Y si la organización ha, digamos, y ha acompañado a la organización en esos diferentes momentos de madurez, pues, eh, se vuelve en un elemento supremamente importante a partir desde esa perspectiva de gestión del conocimiento, ¿no? Siempre y cuando, claro, obviamente, encaje dentro de esos diferentes aspectos que se, que, 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 que se puedan requerir, ¿no? O sea, que sus habilidades blandas, eh, también estén dentro, estén asociadas dentro de esos, eh, lineamientos o establecimientos que se tengan para la misma organización o para el desempeño del cargo. Sí, entonces, es, 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 es eso, esos, esos diferentes aspectos, eh, la, de pronto la medición que es, que, que haga dentro de esa, precisamente dentro de esa gestión, eh, la medición del clima organizacional, ¿cierto? La medición de ese clima organizacional, ¿cómo lo está haciendo, cierto? ¿Cuáles son los métodos que está utilizando? ¿Con qué frecuencia lo está haciendo? Eh, realmente, que esté cumpliendo a cabalidad con esos propósitos estratégicos con los que se orienta la organización, ¿cierto? Entonces, aquí podemos ver diferentes elementos, bueno, y podemos evaluar más, ¿no? Eso ya dependerá de la organización y demás. Son los que, los que propone Chávenato. Entonces, como para sustentar un poco lo que hemos visto y seguir en nuestro, en este monólogo del profesor, vamos a ver el siguiente, el siguiente video, ¿vale? Bueno, bueno, sigamos. Bueno, entonces, eh, ah, bueno, entonces, eh, Chávenato, eh, expone, bueno, digamos que no, no Chávenato, sino que, pues, digamos que la teoría, hace referencia o, 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 digamos, presenta una serie de métodos para poder hacer esas, 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 esas diferentes auditorías, ¿cierto? Como les mencionaba, una puede ser esa posibilidad de ese consultor externo, de esas, quizás organizaciones o personas que de una u otra manera tienen esa, ese bagaje, ¿cierto? Y esa experiencia porque se han, se han especializado en ese asunto, ¿no? En ese tema y de una u otra manera siempre, eh, digamos, tendrán un, un, un valor, eh, diferencial en relación precisamente a ese, ese mismo grado de experiencia. Entonces, ahí, eh, es un aspecto que es supremamente importante, ¿sí? Eh, pienso que ese sería como el mejor ejercicio cuando una empresa decide llevar a cabo, eh, procesos de auditorías para sus diferentes áreas, ¿no? Eh, además porque vuelvo y lo, 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 lo reitero, ¿no? Digamos que a partir de ese concepto de, eh, establecimiento, ah, pues, lo decía, lo decían en el video, ¿no? Cuando se tienen esos diferentes sistemas de gestión, ¿cierto? Eh, no sé, una ISO quizás, eh, se hace importante, pues, la, el establecimiento o el sostenimiento de esa certificación, pues, implica que se estén haciendo permanentemente autorregulaciones, ¿no? Y eso implica hacer auditorías, ¿cierto? Eh, pero, pues, bueno, en relación a, a ese, a, a esas áreas específicas, ya para este tema de, que nos compete el día de hoy, que es la realización de las auditorías o de ese control para el, el área de gestión de talento, pues, es mejor consultar o tener la, 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 el acompañamiento de, de un experto en ese tema, ¿cierto? O, eh, no sé, de pronto, si ya hay una, vuelvo y lo reitero, eso depende de la estrategia, de la forma en que quizás lo vea la organización en la, en la, en la forma, eh, en la composición de estructura de la misma, de ese mismo organigrama, de esa perspectiva de crecimiento y demás, pues, entonces, tener a alguien, eh, permanentemente dentro de la organización, al interior de la organización, que le, que le permita, eh, estar realizando, pues, esos, esos procesos de, 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 de consultoría, de auditoría, ¿cierto? Entonces, eh, y, eh, a partir de, eh, los diferentes elementos que estamos viendo, ¿sí? Que están apareciendo ahí, ¿sí? Análisis de la cultura de la empresa, a partir, a partir de la estrategia, es que a partir de la, mire, es que la estrategia es supremamente importante para el desarrollo y el cumplimiento de los diferentes objetivos de la organización. todo, todos, todos los lineamientos, todo lo que yo haga como gerente, eh, o todos los cumplimientos, eh, de esos objetivos, eh, eh, los compromisos que yo pueda adquirir con mis colaboradores, eh, la forma en que, eh, vamos a llevar, eh, los conceptos éticos de responsabilidad social, las relaciones con mis stakeholders, eh, absolutamente todos los elementos que, eh, tienen que ver con el desarrollo, desarrollo de mi organización, de mi empresa, están consignados en mi estrategia, ¿cierto? Y tengo que ser coherente en relación a esas, a, 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 a lo que hago con lo que tengo consignado en la estrategia. Eh, yo lo decía, lo decía en otras clases, no sé si de pronto lo decía en esta, eh, mire, les hacía, creo, creo que les hablé del, del, del informe de ACOPI, ¿sí? Eh, la, la, la organización que agremia, a las empresas pymes de Colombia, ¿sí? Eh, y en ese sentido, eh, vemos, eh, digamos que en ese informe que entregaba, que, que entregaba ACOPI, eh, muestra unas cifras que son supremamente, eh, terribles para el desarrollo empresarial de, de, del país, ¿no? O sea, es una radiografía, eh, cruda, pero, 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 pero es donde muestra realmente qué es lo que pasa, y qué es, qué, cuáles son esos diferentes aspectos importantes para tener en cuenta en relación a lo que le pasa a esas organizaciones pymes, ¿sí? En primer lugar, el primer ítem, el primer aspecto, el 85% de las empresas que se crean, eh, en el país, al año y medio, han, eh, han desaparecido. Del 100% de las empresas que se crean al año y medio, han desaparecido, desaparecido, es decir, de cada 100 empresas que se crean en el país, 85 al año y medio ya desaparecieron, ya no están, no, 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 no dio esa, esa curva de crecimiento. Quedaron 15, ¿cierto? De ese porcentaje que queda, solo el 40% de las organizaciones, de esa, ojo, solo el 40% de esas empresas que quedan, eh, llevan a cabo, eh, entienden el concepto de estrategia. Ojo, entienden el concepto de estrategia. El otro 60% no la entienden. Pero de ese 40% que entienden la estrategia, solamente el 50% la ejecutan, ¿cierto? Eso es, o sea, eso es absurdo, eso es absurdo que ocurra, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que final, ah, bueno, y de ese, de ese, de ese 40 y 60% al tercer año, ese 60% también desaparece, se fueron, porque no están ejecutando estrategia. ¿Habrán excepciones? Claro que sí, porque pues finalmente son, de pronto, eh, organizaciones que están en el momento indicado, en el lugar indicado, y se encontraron ahí como, como, como de suerte, o tienen ciertas, eh, situaciones, no sé, están muy bien, tienen un contexto relacional importante, y eso les genera, eh, el crecimiento, o por lo menos el sostenimiento. Pero el resto de empresas, eh, las otras no, desaparecen. Es decir, que al cabo de cinco años, de todas esas empresas que nosotros estábamos hablando, solamente cinco o seis, o sea, del cien, de cien empresas, al quinto año, solamente seis empresas están, seis, o cuatro, están, están ahí. ¿Cierto? Lograron, lograron pasar esa, esa primera barrera. ¿Sí? Y llegar a los cinco años, eso no implica que ya van a seguir sosteniéndose, no. Porque hay otros indicadores ahí, pero digamos que ese no es el caso en este momento, porque no los tengo. Pero, pero es entender claramente por qué la estrategia es tan importante para cumplimiento de los objetivos de la organización. Entonces, uno dice, no, es que me voy a poner a vender ropa, y no sé qué, vamos a hacerlo, y es que el negocio, y es que a fulanito le fue bien, y yo también le, yo soy mejor vendedor que ese tipo, ni habla, yo soy mejor vendedor. Me dijo, a los seis meses estás quebrado, perdiste la platica porque no hiciste una respectiva evaluación de tu mercado, ni estás, ni lo están llevando a cabo bajo un contexto de preparación en, en un contexto de estrategia. Y bueno, y ahí para adelante el resto de problemas. Pero pues digamos que vamos a hablar de esas dos, tres empresas que definitivamente sí, en Colombia, tienen claramente entendido el grado de importancia de aplicar una estrategia para la organización. Y entonces al momento de llevar a cabo o iniciar esos procesos de auditoría, pues comienzan a evaluarse estos tres elementos fundamentales, ¿cierto? De hecho, para cualquier tipo de intervención o análisis que se vaya a hacer a una organización independiente, se mira eso. Eso es lo primero que se mira. La estrategia, ¿cierto? Y la coherencia del establecimiento de la, de los, de esa estrategia con cada uno de los diferentes pasos o aspectos que se llevan a cabo en la consecución de esos objetivos. Y en ese sentido, cuando se habla de esas, de esas elaboraciones de, de, de procesos, pues entonces se deben tener presentes estos tres elementos básicos. Y creo que también nos charlamos en, cuando estábamos hablando de la, de, del proceso de contratación en las personas, ¿no? Del saber, del, del saber, del estar y del saber hacer. ¿Cierto? Entonces, creo que también ya es claro para ustedes, porque esos temas ya, ya los tocamos, ya, ya los entendimos como parte fundamental en, en el desarrollo de competencias de las personas para el cumplimiento precisamente de la estrategia, ¿sí? Y adicional a esto, ¿sí? Debemos evaluarlos, ¿cierto? Desde estos tres perspectivas. Desde la adquisición, el desarrollo y la estimulación, ¿sí? De cómo de una u otra manera, se facilita o se, 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 se generan programas de capacitación y de formación para que las personas adquieran ese conocimiento o esas competencias que son necesarias en el desarrollo de esas actividades, ¿no? Que vuelvo, que lo, que lo reiteramos nuevamente, ¿no? Se vuelve costoso, oneroso para algunas empresas dar ese proceso de capacitación y por eso es que de una u otra manera buscan dentro de ese proceso de selección las personas que tengan mayor grado de experiencia para desempeñarse en el cargo. El desarrollo, ¿sí? Cómo de una u otra manera se tienen programas de bienestar, de desarrollo, para que, pues, finalmente la consecución de esos objetivos estratégicos se puedan dar de mejor manera, ¿sí? Y cumplan claramente esos, esos propósitos. Y, pues, la estimulación, que también de una u otra manera están, están orientados o están basados o, o hacen parte desde esas perspectivas de programas de, de bienestar, programas de, de, inclusive de ese, de ese, que hacíamos referencia a esos conceptos que corresponden a esos salarios emocionales, ¿no? Que hoy en día se manejan, se manejan mucho, ¿no? Ese concepto, ese nuevo concepto de ese salario emocional, como de una u otra manera también genera ese proceso de desarrollo, de estimulación para las personas, ¿vale? Cómo, cómo, cómo se motivan las personas para que realmente estén a gusto y que lo veíamos desde ese, desde esos programas de retención, ¿no? Desde los procesos de retención de las personas, ¿vale? Bueno. Entonces, en ese sentido, entonces hablamos de, de, de cómo Chávez Nato propone, ¿sí? Unos modelos de intervención en esas auditorías de una manera, digamos, digamos, más integral o, o cómo, no, no, no es que se denomine integral, ¿cierto? Sino de una vez una forma de aplicación, de corrección en el desarrollo de esas mismas auditorías, que era lo que les estaba mencionando hace, hace un momento, ¿no? La auditoría tradicional identifica, hace el diagnóstico, hace el análisis, identifica los, los aspectos positivos, los aspectos negativos y genera el informe. Dentro de la propuesta de ese modelo que hace Chávez Nato, pues, hace referencia a esa retroalimentación y de una vez intervención, ¿cierto? Para que aquellos aspectos que sean positivos y que, no sé, sean, digamos, diferenciales o que sean motivo de generarle, o que generan un impacto positivo, quizás para diferentes áreas o diferentes subsistemas de la organización, pues, se puedan potencializar y, pues, ponerlos en práctica precisamente para, para, para mejorar algunos procesos, ¿cierto? Y eso lo vemos permanentemente, ¿no? Hay algunos, vemos que a veces muchos colaboradores tienen también esa, esa, esa capacidad, ¿no? Son, son, son supremamente proactivos y encuentran de pronto formas de hacer las cosas de una manera muy, hacerlo primero, en primer lugar, diferente, efectivo, ¿cierto? Bajo, bajo esos condicionamientos de eficiencia y eficacia y que de una u otra manera se pueden replicar a las diferentes áreas o a los diferentes colaboradores para mejorar algunos procesos, ¿cierto? Entonces, desde esa perspectiva, de una vez hacer la intervención y, y hacer ese proceso de, de, de multiplicación de esos buenos ejercicios o de esas buenas prácticas. Y de otro lado, cuando se encuentran situaciones que son, digamos, negativas o que van en contravía de las políticas y las directrices que tiene establecida la organización, pues, de una vez hacer la intervención, hacer la corrección pertinente para aprovechar el tiempo y de una vez corregir, ¿no? Hacer ese proceso de corrección, ¿sí? Pues, me parece, en ese sentido, me parece que es supremamente, digamos, más efectiva, ¿no? Porque de, se, 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 se identifica y de una vez se ataca el problema, ¿no? Hasta no esperar hasta que se genere el informe y llegue a presidencia o a gerencia y se, bueno, bueno, todo lo que tenga que verse desde una perspectiva quizás más burocrática. En este sentido, pues, digamos que se genera data, se hace la identificación y se hace la, la, la intervención necesaria, ¿cierto? Para, digamos, la aplicación de esa propuesta, pues, Chavenato hable del método general de solución de problemas, ¿sí? Y, pues, allí se identifican esas primeras cuatro fases para llevar a cabo esos procesos de auditoría, ¿no? Cada una de esas diferentes etapas, pues, tiene, digamos, una serie de definiciones, ¿sí? En, en relación a, a, el alcance que pueda llegar a tener ese proceso de intervención o, bueno, el desarrollo de esa, de ese, de ese proceso de auditoría, ¿no? Entonces, la identificación del problema, hacer claramente ese análisis, cuáles son esos diferentes elementos que lo están generando, cuáles son las causas y qué posibles aspectos también podrían estar generándose o qué otros posibles problemas también pueda estar generando esta serie de causas, ¿no? Hacer una serie de hipótesis en relación a esos diferentes, a esos análisis o, bueno, generación de soluciones, ¿cierto? Hacer esas, esas, esas propuestas a través de, no sé, algunos tipos de metodologías donde participen quizás expertos o, o personas que estén implicados o que conozcan los diferentes procesos, ¿sí? Y, eh, hacer la intervención, ¿cierto? Resolverlos, ¿sí? ¿Cuál sería la, 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 la forma para poder llegar a, 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 a establecer una solución pronta, eficaz, eficiente y que, pues, de una u otra manera, eh, también garantice que no se vuelvan a cometer esos tipos de, de, de errores, ¿no? Esa serie de situaciones, ya sea, eh, mejorando el establecimiento de las normativas o generando, eh, procesos de control un poco más exigentes, un poco más rigurosos o, 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 o periódicos, bueno, ¿sí? O cambiando el personal, ¿no? Bueno, eso ya dependerá de, eh, cuál sea el grado de situación, de, de, de aspectos que se identifiquen y las mismas políticas que tenga la misma organización respecto a la toma de decisiones en esos aspectos, ¿no? Y cuál sea el, ojo, cuál sea el propósito también de la auditoría, ¿cierto? Eh, bueno, básicamente, eh, pues, eso era como, como lo que quería, eh, mencionarles en relación a esos diferentes aspectos que corresponden al temario propuesto para el día de hoy. No sé si alguien quiere hacer alguna intervención, quiere decir algo. Edilberto, escuchamos. Bueno, doctor, aquí escuchando el video que presentó y también lo que usted explica y lo que tengo conocimiento sobre auditoría, la parte legal sobre la misma. El trabajo es una empresa donde se hace auditoría todos los días, doctor, insólito, ¿no? Sí. Es una empresa de servicio, es una empresa social del Estado. ¿En qué consiste, en qué consiste esa auditoría diaria de todo el talento humano? ¿En qué aspecto? Siempre que un médico genere una epicrisis, lo que llamamos auditoría clínica, la revisamos, la parte administrativa para que no haya conflictos de interés, porque el otro médico le revisó. Cuando ya el auditor interno va a revisar, ya ha sido revisado por nosotros. Inmediatamente estamos abriendo lo que se llama el CIAU, que es Servicio de Información y Atención al Usuario, y nos encontramos con tantas quejas, que enseguida solucionamos con los médicos. Oiga, usted que fue un poco diferente o muy diferente con alguien que la trató muy bonito, muy maluco, pero eso queda como que algo muy guardado, es muy secreto. Imagínese que llega tanto lejos nuestra auditoría, que diariamente se audita la gestión documental. Se le tiene que pasar a la gerente cuánto se emitió, pero eso es un convenio para hacer mejor empresa que la que estaba anteriormente. Tenemos que mirar cuántas epicrisis se dieron en el día, tanto en urgencia como medicina en consulta externa. Imagínese que también hacemos auditoría al usuario. Suena extraño, si no es talento humano propio, ¿no? ¿En qué consiste esa auditoría que hacemos? Y le damos seguimiento, que el usuario va con la misma sintomatología inventada o con otra sintomatología más de cinco veces al mes. Entonces, llamamos al usuario, no yo, lógico, porque no soy psicólogo ni trabajador social, le pregunta qué, por qué, qué está pasando, el entorno familiar, lo uno, lo otro, dónde trabaja, cómo está, ta, ta, ta. Doctor, y es impresionante cómo la información que te va a diario. Yo he quedado impactado, llevo seis años en esta parte porque siempre me he dedicado a la parte pública, ¿verdad? Fui docente y después me dediqué a la parte pública y he quedado impactado. Si esas auditorías las hicieran a diario con el mismo capital humano interno, porque después viene la parte externa, después vienen a menos los indicadores que son la CPS, Secretaría de Salud y el Ministerio de Salud y la superintendencia. Si eso lo hicieran en las empresas, las empresas no quebrarían, fueran mejores. Y todos los días se levanta un informe y la gerente retracada de papel, no, ya no papel, no señor, porque estábamos contaminando, dando árboles. Todos tienen que leerlo en un bacal que hacemos diario, pues un informe que le mandamos su WhatsApp por si no está allí. Ese es el aporte que quería hacer y esto me llama mucho la atención porque si en auditoría no fuéramos nadie, fuéramos los médicos, los peores porteros, los peores, en fin, hasta el peor, yo que cubro la parte de un documental y estadística de todos los procesos, imagínense que no hubiese nada. Muchas gracias. Oh, pues súper su aporte. Gracias por compartir su conocimiento y su experiencia, Alberto. Súper. Muchas gracias. Muy gentil. Elber, te escuchamos. Profe, muy buenas noches y compañeros. ¿Cómo vas? Muy bien, profe. Estaba muy, muy curioso, escuchando tu clase, muy atento porque en la entidad que yo trabajo, la palabra auditoría para nosotros, anteriormente, hace unos años era un coco, era el coco. Sí, 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 sí. Porque resulta que a nosotros las auditorías, lo que tú me mencionabas, la pandemia, antes de pandemia y luego de pandemia. Antes de la pandemia nosotros nos auditaban de manera física, venían los auditores, ellos nos avisaban a nosotros, vamos a estar la semana tal de tal, tengan listo, a nosotros nos auditan los procesos de contratación, toda la contratación pública, la audita, en ellos, y es una vaina muy, era complicado cuando es. Y luego de pandemia, ahora pues ellos tenemos que enviarles los archivos, bueno, toda la documentación de manera sistematizada, es decir, digital. Y de igual manera, pues ellos nos auditan y nos envían, bueno, el plan de mejora, qué debemos corregir, si de pronto encuentran hallazgos administrativos. Yo en mediante no hubieron encontrado de otro tipo de hallazgos, fiscales, penales, que era más drag. Pero sí ha cambiado el tema después de pandemia, para nosotros es mucho más fácil, más tranquilo que no vengan los auditores de manera física, porque cuando sabía que venían, que venían, para nosotros era un lío. Pero después de pandemia se facilitó, porque nosotros enviamos la documentación tal cual como ellos la solicitan. Ahora con la pandemia, idearon de que ahora la auditoría es prácticamente todos los días. Toda la documentación que se genera en la oficina y en la entidad se debe colocar a disposición de la Contraloría, porque lo digo que claramente nosotros nos ofrece la Contraloría General de la Secretaría. Debemos que tener toda la documentación disponible todos los días. Si generamos un proceso hoy, mañana tenemos que cargarlo a una plataforma que ellos obviamente han utilizado para que nos estén auditando a día. Eso también con la pandemia ha evolucionado. Muchas gracias, profesor. Súper, bacanísimo. Me encanta que esos aportes de esas experiencias previas que ustedes tienen enriquecen la clase. Me parece fantástico. Eso me parece, o sea, yo valoro muchísimo eso, que ustedes aporten, ¿cierto? No sé si alguien más quiera decir algo, que tenga alguna duda. Bueno. Bueno, muchachos. Entonces, a Leidy, te escuchamos. Bueno, muchachos, profesoría, gracias a todos. ¿Cómo vas? La verdad, sí tengo, que me genera una duda, digamos, con respecto, digamos, a las claves, al tema de las auditorías y a las condiciones de hoy en día. Cuando usted mencionaba que, digamos, exigían este tema, sí, hoy en día es muy riguroso el tema de la edad de las personas. Digamos, usted, profesor, o digamos, la que tiene más conocimiento, hasta que, digamos, en el mercado ahora, más o menos hasta qué edad uno podría decir sí, digamos, si es posible que a una persona la incluyan en el mercado laboral. ¿Sí me hago entender con la pregunta? Bueno, pues mira que eso depende de los sectores. Hay diferentes tipos de sectores en los cuales de pronto se pueda identificar esa exclusión, ¿cierto? Tenemos que ser honestos. Aquí hay dos condicionales que se vuelven supremamente complejos, no, dos o tres condicionales que se vuelven supremamente complejos al momento de establecer criterios para selección, ¿cierto? El primero, uno, la orientación sexual de la persona. ¿Cierto? Eso es un tema que inmediatamente se convierte en un, ya en, ¿cómo se dice? En un filtro inicial, ¿cierto? No debería ser, pero es así, ¿cierto? La orientación sexual de la persona. Otro, mujeres, que ojalá sean para mujeres cabeza de familia. Otro elemento, las empresas no, muchas empresas no son, no son consecuentes en esos aspectos, ¿cierto? Y es lamentable tenerlo que decir y, pues, tú me lo estás preguntando y yo te lo contesto como son las cosas. Sí. Para una mujer cabeza de familia, eso es un problema, realmente poder conseguir realmente un empleo, a menos que tengas, tengas la posibilidad de educarte y tengas, no sé, quizás un perfil que sea muy superior, pero así el individuo con el que estás teniendo competencia sea más brútico, prefieren contratar al tipo y no contratar a la mujer cabeza de familia. Porque para muchas empresas, para muchos gerentes, y lo voy a decir, para muchas mujeres gerentes, eso se convierte en un problema. Porque comienzan a decir, es que comienzan a pedir permiso y que el niño se enfermó y que el colegio y que aquello y que el otro. O sea, todo eso se convierte en una serie de problemas. Por eso es que es tan importante el hecho de la nueva forma en que se está haciendo, se está viendo el mercado laboral, ¿no? Porque ya si tú estás trabajando en teletrabajo o tienes de pronto la posibilidad de alternancia, ya digamos, y ya los controles ya no son tan estrictos por parte de esos jefes o de esos líderes y que te quieren ver sentado las ocho horas, te quieren ver sentado, así no produzcas, pero te quieren ver sentado ahí en el escritorio. Entonces esas perspectivas han ido cambiando un poco. Y otro aspecto también, dependiendo de la industria, ¿sí? Porque pues habrá industrias en las cuales un señor de 40, 45, 50 años está bien recibido, ¿no? Entonces está, pero ya si son empleos más calificados y demás, ya para los 35, 40 años ya eres una persona que eres ya muy grande, ya eres adulto y ya sales, ya estás por fuera de ese mercado, de esa competencia. Pues digamos que la duda a mí se me genera porque, digamos, muchas de las personas que estudiamos ya no somos personas de 20, ni de 22 años, ni de 25, sino ya decidimos tomar una carrera por ahí que se me motivó a los 30 aún, digamos, por lo menos en mi caso, después de los 30 años. Pero entonces a mí sí me ha generado esa duda porque yo digo, bueno, si yo estoy tomando una carrera, pues obviamente es para ejercerla, pero y si el mercado laboral no me da la oportunidad ya, porque entonces ya empiezo a cumplir ya 34, 35 años. Entonces ahí es donde empiezo también como a pensar, para qué y por qué estudio entonces una carrera. Te voy a contestar, para que te independices, para que generes empresa. Realmente esa es. Profe, yo diría que el tema es complejo porque uno se gradúa y ya piden experiencia, ¿no? Y uno pues ya está donde va a adquirir la experiencia si no le dan la oportunidad, ¿no? Entonces sí creo que por el punto de vista, desde donde uno lo vea es mejor ser independiente que emplearse a otra persona y realmente uno le hace dinero a una empresa, no para uno. Sí. Esa es la respuesta. O sea, esa es la razón. Yo pienso que si definitivamente, y por eso les digo muchachos, y yo les digo gerentes, ¿cierto? Yo les digo gerentes. ¿Por qué? Porque si ustedes, ustedes terminan su carrera. Bueno, los que están terminando la tecnología, pues tenemos que ser también consecuentes, ¿cierto? No van a ser gerentes, pero van a ser coordinadores o van a ser líderes de un área. Pero si ustedes, con su título profesional, ¿cierto? No sé si a los seis meses, al año, no se están sentados como responsables de un área, no están tomando decisiones dentro de una organización, ustedes independícesen, ¿cierto? Comiencen a pensar en independizar porque pues finalmente es un tema muy difícil, muy complejo. Mire, aquí hay un tema bien especial y es que, bueno, no sé, no quiero aburrirlos con mi historia personal ni nada de esas cosas, pero cuando yo fui tecnólogo, oiga, cuando fui tecnólogo, además yo tenía mi puesto y yo decidí ser consultor. Y me comencé a ganar mi plata como consultor, ¿cierto? Y después con el tiempo ya me volví profesional y demás y digamos que hasta recién, después fue muy complejo volver a ganarme el mismo dinero que me ganaba cuando era independiente, ¿cierto? ¿Cierto? Decidir, ese es un cuestionamiento que uno tiene que hacerse, ¿no? Hasta que otra vez volví a decir, oiga, pues voy a la consultoría porque finalmente eso me está generando más ingresos y demás y lo puedo alternar con la docencia y este tema de docencia a mí me encanta, muchachos. Entonces, encontrar las cosas que a uno le encantan, que a uno le gustan, ese es el secreto. No hay nada, eso no, es que tengo que ser magister para... No, mentira, es mentira, es buscar lo que a uno le gusta y, no sé, así sea lo más sencillo, así sea hacer, no sé, empanadas. Pero si usted va a hacer esas empanadas y le gusta hacerla, créame que van a ser las mejores empanadas de la ciudad. ¿Cierto? Entonces, ahí es donde están las diferencias, a encontrar lo que a uno le gusta. Esmeralda, te escuchamos. ¿Esmeralda? ¿No? ¿No, Esmeralda? Bueno. ¿Profe, puedo hacer un aporte? Claro, claro, claro. Igual yo creería que para empezar uno, hay muchas opciones o muchas oportunidades en cuanto a presentarse uno a concursos por medio de la comisión. Ah, ok. Para adquirir uno, pues, como la experiencia, ¿no? Pues mucha gente dice que lo maneja con... Por palanca, pero no, yo me he presentado a eso y hoy, gracias a Dios, trabajo en una empresa, pues, por mérito, ¿no? Porque esos son empleos por méritos. Entonces, creería, pues, para sacar deudas como la compañera, que ahí no exigen edad ni nada, entonces sí podría uno adquirir un empleo por ese medio. Sí, claro, sí, esa es una posibilidad. Así es. La edad no se vuelve un descarte, ¿no? Ni su condición... Los tres aspectos que acabé de mencionar no se convierten en un elemento discriminatorio, ¿cierto? Entonces, pues, interesante. Y sí, esa es una buena opción. Y digamos que uno ve... Claro que es que eso se demora, eso duran los años, ¿cierto? Y mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto, ¿qué? Porque, pues, yo, digamos que tengo conocidos que han presentado pruebas y están ahí dentro de los finalistas y ya han pasado dos años y medio y nada, ¿cierto? Nada. Nada. No defienden el asunto. Entonces, es un poco ahí lento, lento. Entonces, pues, también tiene sus aspectos, ¿no? Tiene también sus limitaciones. Pero bueno, están esa serie de oportunidades, esa serie de opciones. Y otro elemento que también es importante es el concepto relacionar. Relacionarse con las personas, ¿no? No, no para buscar la palanca política. No, 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 no. Pero sí relacionarse uno y en ese sentido. Y hay veces uno cuando, no sé, digamos, vuelve y juega. O sea, cada uno... Nosotros tenemos una serie de experiencias previas y hay unos talentos que están allá que a veces por razones de la vida o por labor, cuestiones que uno a veces no desarrolla, ¿cierto? O tuvo que dejarlos ahí de lado porque la situación me llevó a ser secretaria, ¿cierto? O trabajar en una oficina, pero yo tengo habilidades, no sé, habilidades manuales y sé hacer, no sé, o conozco de electrónica o conozco de algo de sistemas. Entonces, es como ir potenciando esos diferentes aspectos para que uno realmente se pueda colocar en lo que a uno le gusta. Y eso es lo más importante. Lo que a uno le gusta, ¿cierto? Esa es como la mejor... Y eso es parte de las teorías del emprendimiento, ¿no? Los nuevos conceptos hacen referencia a esas teorías del emprendimiento, hacen referencia a eso. De que el individuo, la persona, cuando quiere independizarse, debe buscar en lo más profundo de su persona, de sí mismo, e identificar qué es lo que le gusta hacer. Y a partir de esos elementos, a partir de ese gusto, a partir de ese gusto, comenzar a capacitarse y a formarse para generar posibilidades, ¿cierto? Que de una u otra manera te puedan llevar a esa consecución de esos objetivos. Cuando tú tienes ya eso claro, ¿sí? ¿Qué te gusta? Es más, se te generan nuevas ideas, ¿no? La mente te fluye y dices, es que se puede hacer de esta manera y se puede mejorar así y yo puedo conseguir clientes de esta manera y lo puedo... Ya comienzas a identificar a ese nicho de mercado y ya puedes de pronto postularte... Cuando tienes eso claro, ¿sí? Cuando ya lo tienes claro, te puedes postular al Fondo Emprender, por ejemplo. Y ya con el Fondo Emprender ya te van dando esa orientación y ya dependerá de uno mismo para poder creer en esos diferentes recursos. No son muchos, ¿cierto? Realmente no son muchos, pero finalmente es ver, digamos, como tener esa información ahí a la mano y tener claros esos elementos para uno poderse despegar y generarse su propio empleo, ¿no? Y no tener que de pronto, por condiciones como las que tú mencionabas, por razones de edad, entonces convertirte ya en una persona que definitivamente ya no está llamada a participar activamente en el mercado laboral. Bueno, muchachos. Profesor, una preguntita, ¿la evaluación ya está cargada? Esa debe, debió quedar dispuesta hoy. Vale, gracias. La número 3, cualquier cosa... Está cargada, está cargada. Sí, ya está. Ah, bueno, listo, eso, sí, sí, esa tuvo que... Sigue que la diapositiva hoy también está montada. Ah, así es, así es, así es, así es. Entonces, precisamente para aquellos que de pronto les gusta hacer las cosas así como de rapidez y ir saliendo de ese tema, pues yo cargué las diapositivas. Dije, con eso las estudian, ya saben, porque hay preguntas que son de las diapositivas, otras preguntas que son del material complementario, ¿cierto? Entonces, ténganlo muy presente allí. Bueno, entonces, las conclusiones, las conclusiones para la clase de hoy. Tener, así como las organizaciones, tener claramente esos diferentes sistemas de administración, de información, pues naturalmente, claramente para el área de recursos humanos. Se vuelve importante, trascendental, para aquellas organizaciones que realmente orientan, ¿cierto?, sus objetivos estratégicos hacia el desarrollo de su capital humano, ¿sí? Desde esa perspectiva, no solamente de cumplir con esos objetivos, digamos, estratégicos, sociales, ¿sí? De generar empleo, de generarle posibilidades de desarrollo a las personas dentro de una organización, laborales y demás, sino también desde ese concepto que la misma organización, digamos, aprob o explota, ¿no? Digamos, gestiona a partir de ese conocimiento, ¿cierto?, que las mismas personas pueden darle a la organización o que van desarrollando dentro del tránsito de esa evolución dentro de la misma organización, ¿sí? Eso es supremamente importante. Si esos propósitos están, si esos elementos, si esos aspectos están directamente alineados con mi estrategia, pues fantástico. Estoy haciendo un proceso, estoy generando una potencialización en esos diferentes aspectos y en diferentes elementos que quizás no tenga, yo de pronto no pueda identificar a priori, ¿no? Sino que con el tiempo y en el proceso de madurez de mi organización iré identificando, ¿cierto? Y, pues, con esas diferentes herramientas, la auditoría, ¿cierto? La auditoría no necesariamente tiene que ser vista desde una perspectiva mala, ¿no? Claro que sí, nos va a identificar de pronto elementos o aspectos que están mal, que se están llevando mal, ¿sí? O aspectos negativos, pero también me va a mostrar elementos positivos dentro del desarrollo de esa, de la ejecución de ese proceso, ¿cierto? Y lo menciono, digamos que otro aspecto allí es muy importante para esas empresas que son pequeñas, que no son tan grandes, o sea, para esas empresas pymes, Los cuadros de mando, ¿cierto? Cuadros de control, ¿sí? Esas herramientas, esas nuevas metodologías de administración moderna son muy eficientes y que de una u otra manera te evitan tener que llevar a procesos de pronto complejos de auditoría. No porque sean malas, ¿sí? Sino porque, pues, digamos que son procesos que son para organizaciones que son mucho más grandes, que ya son para de 500, de 1.000 personas, si se hace necesaria, ¿cierto? Pero cuando son empresas pequeñas, donde tenemos 20, 30, hasta 50 colaboradores, hasta 100 colaboradores inclusive, podemos llevarlo a través de nuestro cuadro de mando de control, ¿cierto? Aplicando, obviamente, esas metodologías sencillas y ágiles, ¿cierto? Que van precisamente en relación a esos tipos de organizaciones modernas, ¿no? La organización moderna tiene que ser así, rápido, rápido, ¿sí? Atender con agilidad esos requerimientos que tienen nuestros clientes. Bueno, y no les alargo más porque ya sé que están cansados y demás. Entonces, muchachos, a medianoche se cierra la evaluación número 2, ¿sí? Entonces, para que lo tengan también presente, ¿vale? Entonces, muchachos, agradecerles a todos ustedes su participación. Gracias por estar acá y... Gracias.